Bueno, aquí está la amiguita, que ha regresado más flaquita, más chiquita, ya le moví el muñequito porque le daba miedo, pensaba que el muñequito le iba a hacer algo, no sé. Mira, está bien, bien uraña, más desconfiada que antes, me tengo que robarle más para que entre a comer, recién cuando me voy, ahí recién entra, ya se había acostumbrado a mi voz, mientras yo hablaba, ella comía, cuando yo abría la ventana, ella se quedaba, no se asustaba, se quedaba paradita ahí, pero no se, cada vez que se desaparece una semana, ella regresa así, toda, toda asustada. Bien, bien desconfianza. 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 Gracias. 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 Muy exaltada eso... Bueno pues, la casa es un mundo distinto para ella. Ya que está acostumbrada a volar libremente por las nubes, por el cielo. Pero debe ser bien extraño entrar a una casa así toda cerrada, ¿no? No hay dónde volar, Adena, el techo todo cerrado, las paredes, ¿no? Se asusta hasta porque cae el arroz y suena. En fin, te comprendo, de todas maneras siempre ha sido muy especial, porque nunca ensucia acá adentro, siempre pone su putito para afuera cuando quiere defecar, entonces cae abajo, ¿no? Pero acá en el borde de la ventana nunca me he ensuciado. Me ensucian las demás palomas que vienen a quitarle la comida, pero ella no. Y su manera de llegar a mí es lo que me gustó. Siempre se quedaba paradita y en la ventana, esperando que yo abra la ventana. ¿No? Es lo que me gustó, lo que me atrae. La manera especial en que se acercan a mí. Animalitos, personas. Pero los animales son más sinceros que los seres humanos. Y también no son más que los animales. No son más que los animales. Y vino su familia. A ver si el abuelo dice. Bueno, mamita, feliz año, pues, por si acaso, si no te veo mañana. No tengas miedo a entrar a nada. Come. Come, come. Come, come. Come, come. ¿Ya? Come, come. Ya se acaba el año, ya. Come, come. 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 Come, come. Come, come. Está toda flaca. Está toda fiaca. Ya no está redondita, ya. Está toda flaca. Que ella desaparece una semana, quince días. Disfruta su libertad. Se fue. Bueno. Así es. Feliz año, amiguita. Amén.